...coordinador del programa Anaís Elegio. Las personas presentes el día de hoy, a esta hora de la mañana, reciben un muy cordial saludo. Es un placer ser encargado de darle la bienvenida a esta institución centenaria que hoy recibe y organiza la jornada de investigación a través del mundo. Antes de comenzar, quisiera repartir algunos créditos que considero de justicia. Quisiera agradecer en primer lugar a la señora directora de la Universidad Nacional por apoyar la idea de estas jornadas, que han resultado de un laboratorio y aprendizaje. A la señora Mila Rojas y al señor Cuervo Azuriz, que en concreto de sus departamentos y coordinadores del proyecto Museo de Limón, han sido un pilar fundamental para el desarrollo de la actividad que a partir del día de hoy enfrentaremos. A todos los ponentes que pidieron confianza y ánimo de participar en las jornadas, y de quienes escucharemos interesantes exposiciones. Al señor Jorge Valles Culer, director del programa Estado de la Noción. A la señora Guido Bambiantos y de los no funcionarios de ese programa, por su colaboración en la organización del cuarto día de las jornadas. A la señora Reina Cáceres y al señor Bernal Máquipac, director de la Cátedra de la Historia de África de las Vida y el Caribe, y el Cátedra Wilgen y Alisandro Foncundo, en el que en Humanidades y Ciencias Sociales respectivamente, por su consejo y apoyo. Y finalmente al equipo de trabajo y colaboradores, que hicieron posible el desarrollo mismo de la actividad. A Tatiana Zúñiga, a Daniel Pérez, a María Quisada, a Julio César Sánchez, a Javier, a Juan Carlos Calleja, a Juan Luis Segura, así como a los voluntarios que han participado, muchas gracias a todos. Ahora, entrando en materia, la actividad que nos han convocado el día de hoy trata sobre la provincia de Limón, sobre los aspectos únicos de su cultura, su historia y economía, así como su nido de diversidad. Por parte del Museo Nacional de Costa Rica, las jornadas de investigación de países de Limón son un momento de cierre, en el cual se aprecian resultados de varios años de trabajo en el proyecto de Limón en Ciudad Cuarto, y posteriormente, en el proyecto Museo de Limón. Desde 2010, los investigadores del Departamento de Antropología e Historia y Historia Natural condujeron trabajos que nos han llevado hasta el día de hoy. Pero la actividad que inauguramos pretende mucho más que solo mostrar resultados de investigación. De ahí que hayamos convocado a investigadores de otras instituciones, entre los que destacan la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de Nación. Pero no exclusivamente estos. El objetivo es incentivar el intercambio de ideas y conocimientos para enriquecer lo que sabemos sobre Limón. Una provincia que nos invita a replantearnos las bases de nuestro conocimiento sobre quiénes somos como país y hacia dónde queremos avanzar. La palabra clave de esta jornada es diversidad. Ya sea desde la biología o la cultura, cuando nos referimos a este término, de notarnos más que sobre la gran variedad de especies o culturas. También hablamos de su interacción y coexistencia, lo que nos obliga a abordar el tema de las interconexiones entre la humanidad y la naturaleza, pero también entre la sociedad y su historia. Análisis que necesariamente debe partir de comprender la ocupación del espacio y cómo las relaciones socioculturales cambiaron y se adaptaron a lo largo de los siglos. La costa canillera, sus llanuras y montañas, se encuentran habitadas desde hace más de 10.000 años, momento desde el cual no ha dejado de desarrollarse una compleja relación entre la humanidad y el medio ambiente. Así, el primer día de las jornadas trata sobre esa interacción, que a medida que la antigüedad humana afecta la cantidad de especies que hoy en día existen con nosotros. Costa Rica es parte de los 20 países con mayor cantidad de biodiversidad del planeta, con poco más de 500.000 especies, de las cuales 360.000 son insectos. El país cuenta con un 4% de las especies que se estiman a nivel mundial, en un territorio que apenas representa un 0,02% de la superficie planetaria. No obstante, hasta el día de hoy hemos descrito catalogado poco más de 85.000 especies, lo que significa que conocemos solo el 17% de las especies estimadas en el país. Por tanto, el trabajo constante de los biólogos en la búsqueda y en la catalogación es fundamental, no solo como parte del necesario proceso de conocer, sino también en el de crear conciencia y proteger. A partir de mañana nos adentraremos en el territorio de la cultura y de la historia, en otras palabras, en la construcción de la diversidad cultural y las profundas interacciones que han formado la sociedad lingüedense a lo largo del tiempo. En cierta medida, la afirmación de que todos los habitantes actuales de Costa Rica son descendientes de inmigrantes se justifica. Los humanos llegaron en algún momento y tuvieron que afrontar condiciones medioambientales muy variadas, así como cada nuevo grupo tuvo que crear nuevos brazos, no solo con el bosque o la costa, sino también con los seres humanos que se encontraban en el territorio. Esta es sin duda la base para la construcción de la multiculturalidad de nuestra sociedad, aspecto reconocible de nuestra constitución política en el presente año. De cara al reto que Costa Rica ha asumido con esta declaración, me permito hacer una pregunta que considero importante. En vista del modelo de desarrollo que el país ha asumido y el peso que el medioambiente tiene en el mismo, ¿por qué habríamos que restar menos atención a la diversidad de culturas humanas que a la diversidad de especies animales y vegetales? Con esto no pretendo acusar ni causar un conflicto, sino solo llamar la atención sobre el peso de la responsabilidad que cae sobre los hombros de instituciones como el Museo Nacional de Costa Rica, las universidades, OLGs y otras similares, cuyo objetivo principal es el estudio y preservación de la historia, la cultura y la memoria de las sociedades, en especial de la costarricense, así como la comprensión profunda de las debilidades actuales y la comunicación para el futuro. Asumir a Costa Rica como una sociedad multicultural significa reconocer el derecho a la conservación de la memoria, el perivión, de la religión y tradición entre todas las culturas que interactúan en el territorio, así como de las profundas interconexiones que todo esto tiene con la formación de quienes somos hoy en día. Esto suena como una propuesta muy simple, pero sus implicaciones para la investigación, la educación, la legislación y las relaciones diarias del Estado con sus ciudadanos son muy profundas. Una perspectiva multicultural implica replantear la historia del país, construida sobre las bases de la previvencia y la cultura, abro comillas, blanca y católica, cierro comillas, para considerar la diversidad como la norma de las relaciones diarias de quienes han vivido en el territorio. En ese sentido, también se planteó un reto para el estudio, rescate y conservación del patrimonio inmaterial de la sociedad costarricense, reconocido cual es un ESCO y ratificado por el país por medio de la ley en el siglo XVI. El mayor problema en este respecto es justamente que no se cuenta con una estrategia clara, una meta específica como un proyecto social como parte de un objetivo país. Así, mientras conocemos cada día mejor la inteligencia de nuestros bosques, costas y magnares, conocemos fundamentalmente casi todo sobre la memoria y tradiciones de nuestros pueblos. La historia discurre como una disciplina académica sin una conexión con la realidad de la construcción y la construcción diaria de la nación. No se trata de un esfuerzo por producir libros, cuyo interés está siempre presente, sino de crear un verdadero programa de rescate y estudio integral de la memoria, que involucre a las comunidades y tenga como epicentro a las instituciones de cultura, no sólo para el almacenamiento, sino para estudiar, analizar y difundir activamente, con una meta política clara. La construcción de un nuevo espíritu nacional sentado sobre las bases de la diversidad, con una fortaleza que comprenda las raíces y tenga un asidero fuerte para el futuro. Esta meta, aunque en principio muy romántica, es donde el Estado encuentra uno de sus razones principales de ser. El Estado crea a la nación, la nutre y sustenta, por el contrario, no existe una nación en un Estado sin una nación que lo legitime. La desaparición favoritina pero constante de todos los referentes socioculturales, el asalto desconocido de esto que va a ayudar a llamarse la porno de la nación, ha generado la carencia de un proyecto de sociedad tangible y aceptado a nivel general por la población. La responsabilidad de llevar a cabo ajustes en el rumbo que llevamos es grande, no en función de programas políticos o campañas electorales, sino principalmente porque se trata de nuestro país, de nuestra propia sociedad y de nuestro futuro. Como señaló Benito Juárez, abro comillas, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en ella la voz de sus más claros derechos e ingleses, cierro comillas. Pues bien, el reconocimiento de aquellos que han sido borrados de la historia oficial, de quienes se les ha negado una historia o a quienes se les impone una historia, es un derecho de un pueblo que pretende, como lo hace nuestro, reconocer la diversidad que nos conforma. Limón es un espejo, un lugar que nos hace vernos y reconocer los errores cometidos en la construcción actual de nuestra identidad nacional, para reconocernos como una sociedad con ricas tradiciones culturales entre las ciudades y vivas. El reto impuesto a cada institución y ciudadano del Estado es grande. Mucho tenemos que cambiar y mucho que asumir, pero con el ánimo del aventurero que afronta su travesía con la sombra interminable y presente y perseverancia, debemos avanzar para hacer correcciones en nombre de una justicia histórica, que merecen cuanto de una u otra manera participaron en esa interminable cadena de eventos que nos ha perdido hasta el día de hoy, y que conforman nuestro pasado, nuestra historia. Esperamos que estos cuatro días de actividades contribuyan a la construcción de un ambiente de discusión que facilite dar un paso más en esa dirección, y que podamos tener brazos de trabajo y discusión que nos permitan recorrer el camino indicado. Para terminar, como parte de la logística de la venta, les permito señalarles algunos puntos importantes. Primero, los carnes que han recibido en la entrada del museo son importantes. Con eso, con ellos, podemos identificar a los asistentes de la jornada, por lo que les agradecemos mucho, si nos hacen el favor de devolver el carro al salir del museo para que lo puedan utilizar este otro o otro ponente o otra persona que quiera entrar. Segundo, les recuerdo a los ponentes y al público presente que los investigadores contarán con 20 minutos de exposición, tras lo cual se dan 10 minutos de preguntas del público. Les pido a todos respetar los tiempos para que puedan resolver las jornadas ordenadas. Tercero, les informo a todos los presentes que estaremos grabando las ponencias de los participantes que nos dieron su consentimiento para ello, por lo que en fechas próximas que serán anunciadas por medio del museo, estaremos publicando y internando los videos completos para que puedan grabarlos de nuevo o difundirlos. Cuarto, a todos los presentes, no duden a hacer las preguntas que les exigen al personal del museo se ocupa de información o ayuda, con gusto que para no resolver sus dudas. De parte de todo el equipo de trabajadores jornadas y del personal del museo nacional, esperamos que disfruten de los cuatro días de trabajo y juntos podamos intercambiar ideas e información que nos ayuden a comprender mejor a la provincia del mundo y dar un paso más hacia el costo de riqueo multicultural. Y de inicio con las palabras del experto Ete, la belleza del universo no es solo la unidad, la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Cierro comillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tanto el programa de museos regionales como el Departamento de Antropología e Historia vienen trabajando desde el 2010 en este proyecto que primero se llamó el Museo del Apuerto, que tenía como objetivo el planteación del Museo del Món y ahora tenemos también esta jornada de investigación para conocer más sobre la provincia del mundo. Es por eso que tenemos esta mañana al señor Germán Solís quien es el jefe del Departamento de Museos Regionales y Comunicados. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Consiglio, directora general del Museo Nacional de Costa Rica. Muy buenos días, Pablo Rodríguez, historiador del proyecto y coordinador de las jornadas que estamos iniciando en Piedad de Goa. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar presentes, por recibir al llamado de esta importante actividad. Hemos llamado a la jornada de investigación Raíces del Limón, un viaje de conocimiento y reflexión. Quiero agradecer al Estado de la Nación y a la Universidad de Costa Rica por colaborar en la organización, así como a otras entidades que nos han facilitado su colaboración para el desarrollo de esta importante actividad. Hemos funcionado como coordinadores de lo que originalmente se llamó Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto Ligón Ciudad de Puerto por parte del Museo Nacional de Costa Rica. Estuvimos a cargo de la gestión museológica del desarrollo del futuro Museo de Limón, una actividad bastante compleja, así como en el marco de otros proyectos, de otras unidades técnicas, hicimos colaboración a través de nosotros, el Museo Nacional de Educación y Colaboración, con proyectos como los departos de Incomper, donde se atendía ya el Museo del Perro Camilo. Y para la islamita, el centro de interpretación que de igual forma se ha colaborado con la Municipalidad de Limón. La gestión realizada por el Museo Nacional de Costa Rica permitió avances importantes, ante todo al generar datos que permitieran dar respaldo científico a los contenidos y los ejes temáticos de lo que vendría a ser el Museo de Limón. Los proyectos no alcanzaron su opinión como tal, no obstante, gracias a la oportuna recomendación de la señora Rocío Fernández, directora del Museo Nacional, motivó a la coordinación al equipo profesional a cargo del proyecto y reorientar el plan de trabajo de 2015 en busca de la gestión de productos y actividades con los cuales dar a conocer los resultados de investigación obtenidos en los últimos cinco años. Obtenidos por el personal con el Museo Nacional por los últimos cinco años. Como señalaba el compañero Pablo, se vieron involucrados en el Departamento de Historia Natural, el Departamento de Antropología e Historia, y apoyo de diversos personales en contrato que nos ha ayudado a la parte de investigación, de la parte de la etiología, de la historia y de la historia. El objetivo principal de la propuesta de la señora directora del Museo Nacional de modificar el plan de trabajo de 2015 fue promover la devolución al país en general, pero sobre todo a la comunidad de Limón, de los resultados obtenidos con esos estudios. A raíz de este impulso, se busca generar productos tranquiles que en próximas fechas se verán completadas, como son algunas publicaciones de libros de Historia Natural e Historia, el montaje de una exhibición temporal que se realizará en la Casa de la Cultura de Limón y aquí en el Museo Nacional, en un tiempo, que se llamará Raíces de Limón. Además de un audiovisual animado sobre la diversidad cultural de la provincia de Limón y las poblaciones estudiantiles de escuelas y colegios locales, las presentes jornadas de investigación, entre otros productos que se están generando para este año. Los mismos vienen a hacer los canales, que en nuestra institución es un plan que ha buscado para canalizar dicho retorno de información en procura de que esta información lo quedara guardadas en distintos actores y sistemas locales. Quiero reconocer el trabajo que han realizado la compañera Rebeca Mizarre, el compañero Pablo Condíguez, en todo este desarrollo de las comunidades de este año de plan de trabajo, que habría sido los estallados muy cortos todavía, en el desarrollo que estamos devolviendo a la comunidad. También quisiera agradecer a los compañeros y compañeras del Departamento de Antropología y Historia Natural, a Cecilia Pineda, a Joaquín Cristánchez, a Armando Ruiz, a Silvia Lina Olaños y a Germán Vega por su alta labor y soporte realizado en investigación en distintas disciplinas de las ciencias naturales. A los compañeros del Departamento de Antropología y Historia, a Romina Rojas, a Conicente Guerrero, a Francisco Corrales Ulloa y a Ricardo Vázquez, que de igual forma han aportado investigaciones en el campo de la biología. De igual forma, se debe conocer el aporte de los y las compañeras de otros departamentos de Proyección Oseológica, de Administración y Finances, en especial a las áreas de Proyección Oseológica y Servicios Generales, que están contribuyendo al desarrollo de esta actividad. Y a todos ellos y ellas, muchísimas gracias por los aportes al proyecto para la presentación en tu lugar. El propósito de la jornada de investigación raíces de limón, un viaje de conocimiento y reflexión, conlleva no solo a presentar los resultados de investigación que son realizadas por los departamentos del Museo Nacional de Costa Rica en áreas de Historia, Arqueología y Historia Natural dentro del cuerpo del proyecto Limón y los puertos. Sino también estaremos aquí reunidos, junto con otras instituciones, profesionales y personas interesadas sobre la provincia de Limón, sobre su historia, su presente y su futuro. Esperamos que este acercamiento sea de utilidad para la provincia de Limón, que procura de continuar, contribuir en su desarrollo y bienestar de sus habitantes. Esperamos que disfruten del evento. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenos días. Aplausos Para el Museo Nacional ha sido un reto y un orgullo este proyecto que ha dejado muchos créditos en el campo social y en la investigación. Para darle la bienvenida aquí al Museo Nacional de Costa Rica tenemos a la directora, don Lucía Fernández. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Queda oficialmente inaugurada la jornada que nos convoca hoy. Gracias. Aplausos 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 Vénganse para acá un poquito, por favor. Para que los expositores se sientan más cerca a su público. Gracias.